Bien, buenos días. Y en primer lugar, como siempre, agradecer su presencia en esta comparecencia informativa que realizamos en la mañana de hoy para hacer a conocer, a través del conjunto de los medios de comunicación, al ámbito, en este caso, de la propia sociedad jenense, de lo que va a significar concretamente el programa relativo a la inminente ya Feria de San Lucas en la ciudad de Jaén, en la capital del Santo Reino, del presente año del año 2013. Ese es el motivo por el que me acompaña mi compañera del equipo de gobierno, la concejala de Cultura, el turismo y patrimonio, doña Cristina Nestares, a quien le voy a ceder en primer lugar la palabra, al objeto de que haga un repaso general del conjunto de las distintas actividades que van a tener lugar con motivo, precisamente, de la Feria de San Lucas 2013. Y, posteriormente, les daré yo una serie de datos desde el punto de vista económico acerca de lo que significa y representa para las arcas municipales el coste de la presente edición de la Feria de San Lucas 2013. Buenos días, gracias por su presencia y, sobre todo, alcalde, gracias por su presencia, que le da categoría e importancia a lo que vamos a presentar. Bueno, como todos ustedes tienen ya, me imagino que el programa, el amplio y el pequeñito, no les voy a relatar día por día lo que hay, sino un poquito a hablar de las novedades. Bueno, volvemos a decir que un año pasado, y si cabe más, el programa se ha hecho con muchísima ilusión y desde aquí agradezco muchísimo a Miguel Ángel Rodríguez, que es el que se curra, bien dicho. Él se trabaja muy bien en la fiesta, está el año entero de fiesta en fiesta, aunque él sabe perfectamente que con otra forma de actuar totalmente distinta, sabiendo que hay que gastar lo mínimo posible porque no hay suficiente liquidez en el ayuntamiento y, sobre todo, buscar ayuda en la calle. Y eso es lo que hemos hecho, y prácticamente se puede decir que la feria se hace gracias a la iniciativa privada. Como novedades, yo diría que es una feria también dedicada a los niños, porque fíjense que como novedades grandes tenemos dos magníficos musicales. Por lo tanto, tenemos Pinocho Musical en el Infanto Leonor el día 13 de octubre y luego también tenemos Canta Juego el día 19 de octubre con dos sesiones mañana y tarde. Otra cosa también novedosa es que, aprovechando por la feria de San Lucas, la feria también está más abierta y dispuesta a colaborar y a dar más si cabe y se hacen una serie de actuaciones dedicadas a, por un lado, a Cáritas, que es un grupo de baile regional que lo ha organizado el Círculo de Ánimas en el Teatro de Emilia el día 14 y luego un teatro, un obra de teatro que se llama La Cinta Dorada, también organizado por el Círculo de Ánimas y que lo que se recaude será para la limpieza de la Catedral de Jaén. Otra cosa novedosa es a cargo de una compañía de Jaén, que es Júpiter Teatro, ustedes lo conocen perfectamente, va a ver en el patio del Salón Mudeja, va a ver el Corral de Comedia, los días 18 y 19 de octubre. Agosto de Cero, es muy importante que toda la gente que no quiera en ese momento, o a ese rato y al ferial, o porque esté cansada y quiera cambiar la actividad, en el patio del Salón Mudeja los días 18 y 19. Después habrá Piro Musical, que el año pasado ustedes saben que no hubo, por la dificultad económica, y este año se ha hecho un esfuerzo muy grande, y habrá un Piro Musical, pequeñito, después corta duración, ustedes saben que el Piro Musical, claro, aumenta según la duración y según el colorido de la pirotemia, pequeñito pero bonito, será en el Parque Andrés de Bandevira. Como el año pasado, este año también mantendremos dos casetas dedicadas a la biblioteca, para que todos los padres, todo el mundo pueda bajar sin problemas, los niños no se repiten de ponerlos, y van a tener un, pues durante todo la jornada de mañana y tarde, van a tener la caseta 3 y 4, aseguraremos que sea un precio módico, bajarlo si es posible, aproximadamente ya unos 3 euros, el año pasado era 4 o 5, este año vamos a ver si lo bajamos a 3 euros. También hemos conseguido de la agrupación, bueno, o asociación de feriantes de Jaén, que colabora inmensamente con el Ayuntamiento de Jaén y de aquí hay que agradecerle todo su esfuerzo, y también pedirle al mismo tiempo yo a las ciudadanas de Jaén que llenen el ferial y que lleven a los niños a los cacharritos, como se dice cariñosamente, porque gracias a ellos se hace también la feria. Entonces ellos se han esforzado y van a dar dos días del día del niño, un día es el día 16 y otro es el 20, saben como siempre, que es a mitad de precio. Otra novedad es una obra de teatro, también sé que hay muchísima gente interesada, porque la protagonista es Isma Cuesta, como ustedes saben que la protagonista principal es de Águila Roja, y será Ay Carmela el día 17 de octubre en el Teatro Infanta Menor. También tendremos un concierto solidario en el auditorio el día 19, entre otras actuaciones estará Sandra Alco, Rafael Garcel y otros, y todo lo que se recaude es para conseguir una silla de ruedas para un niño que se llama Pablo y se vuelve a Cristillo. En cuanto a la cabalgata, una cabalgata sencilla, una cabalgata digna, con tres carrozas que sirve que destacar fundamentalmente aquí, es el apoyo de la iniciativa privada. Las tres carrozas son a cargo de Guillermo, la empresa de Guillermo García Unión, como ustedes saben, muy conocido Guillermo García. Será un carrozo donde llegamos a la banda de música, que es la fila armónica de Jaén, también lo hará altruistamente porque nosotros a su vez le cedemos al teatro cuando nos lo piden. Estamos en la época del trueque, el trueque bueno y abierto y claro, en el que tú me das y yo te doy, yo tengo esto y tú me prestas lo que tú tienes y así estamos. En cuanto al grupo de teatro infantil, también colabora la sociedad acróbata de Acrobalia, también Acrobalia, como ustedes saben, es un grupo de profesores de colegio de maristas que también lo utilizan en el teatro infantilano y nosotros le cambiamos por su opción en la cabalgata. En cuanto al buen número de niños ataviados será de 30, figurantes en el caso son unos 100, porque también está en la protección civil, están totalmente aseguradas las carrozas, irán dos personas a los laterales y eso lo tenemos totalmente cubierto y asegurado. En cuanto a la cabalgata, el precio en sí son unos 6.000 y pico euros, que es el presupuesto más bajo que se ha dado en estos últimos 25 años, presupuesto más bajo. Y además, fíjense, prácticamente está todo patrocinado por la empresa privada. Y en cuanto a la iluminación, todo a cargo de los feriantes, la Asociación Provincial de Feriantes, iluminación, como ustedes saben, como hay a cargo de ello, es lo que es el ferial, es decir, desde la entrada donde está la salobreja, que es la entrada principal, hasta la segunda rotonda, todo lo que es iluminación en el ferial, porque en las calles no se pone, es a cargo de la Asociación de Feriantes. Y bueno, también recordar que siempre se pone lo que hay días anteriores, como es el concierto del Festival Lagarto Rock, que esperamos sea un éxito y que no llueva, que parece ser que no va a llover el sábado, si Dios quiere. Y bueno, lo hemos puesto con unas tantas cosas que veía el día el 4 y el 5. Saben también que el pregón se adelanta el día 10, porque nuestro pregónero, pues el sábado está muy ocupado por los partidos de fútbol y tendrá que darlo el jueves. El jueves además hay muchas cosas. El jueves a las 6 y media de la tarde es el... Vamos a intentar conseguir el récord de Guinness, del bordado, a cargo de la Asociación de Pasión por 389 alquileres y de la Asociación de Vecinos Loma del Rollo. Y también esperamos que mucha gente responda a la llamada y abarrotemos la Plaza de Santa María. Luego ese mismo día, después a continuación, será el pregón de don Manuel Herrero. Y a continuación va a haber un homenaje en el Salud Muleza, también a don Manuel Viché, el antiguo maestro de la banda de música. Ese día está lleno de cosas. Y bueno, la edición de Encaje de Borillos también tendremos. Diver Feria también a cargo de Terro de la Paca. La Feria de Día por el San Miguel Alfonso. No sé si me salto algo. Yo lo que no quiero es ser repetitiva, puesto que ustedes me tienen ahí. Si hay alguna cosa que quieren comentarnos, vuelvo a decir, es un presupuesto bajísimo. Y que sabe todo de la iniciativa privada. Así que muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, mucho gusto se va a hacer contigo. ¿Usted tiene algo antes? Bueno, yo tan solo para darle una serie de datos que me parecen extraordinariamente importantes, pero en primer lugar quiero dejar constancia de mi gratitud a todo el personal del Patronato de Cultura, Turismo y Patrimonio, fundamentalmente por las horas que le echan. Por el desvelo y al mismo tiempo por buscar recursos donde no los hay para que este tipo de iniciativas y actividades puedan salir hacia adelante. Por lo tanto, gratitud por lo que significa un trabajo bien hecho, por el desvelo y por las muchísimas horas de preocupación, de contactos y de relaciones que indudablemente atesora un personal extraordinariamente cualificado que indudablemente se deja la piel en que, sin lugar a dudas, Jaén tenga la fe ya que se merece. Gratitud a los feriantes, por lo que significa también una extraordinaria aportación de 105.000 euros, que es precisamente el ingreso que se produce consecuencia de esa aportación. Y gratitud también inmensa a patrocinadores, a colaboradores, a asociaciones y a empresa. Estamos, sin lugar a dudas, hablando de una programación de cara a la Feria de San Lucas, concretamente 2013, que engloba y tiene todo tipo de actividades, a pesar de ser una feria extraordinariamente austera. Ustedes saben y conocen sobradamente la situación de ruina que tenemos en el ámbito del Ayuntamiento jiendense y estamos ante una feria extraordinariamente austera por la carencia de esos recursos. Pero que, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta aportaciones como las que le acabo de citar, nos permiten dirigirnos a una feria donde se contemplan actividades infantiles, actividades para los mayores, actividades deportivas, en suma, donde se mezcla la cultura, el ocio y el deporte. Por lo tanto, desde esa perspectiva, indudablemente estamos satisfechos en lo que significa y representa, una vez más, la programación final de lo que es concretamente la Feria de San Lucas. Me gustaría darles cuatro datos que yo creo que son extraordinariamente importantes y que además dibujan el panorama de esa austeridad frente a ejercicios anteriores. En ese sentido, ponerle de manifiesto que la caseta municipal tendrá un gasto para el conjunto de los jiendenses de 13.300 euros, pero fíjense que esta caseta municipal, en etapas de socialistas y de comunistas, llegó a costar de a los jiendenses 309.306 euros en el año 2007. Y si me voy al último del mandato PSOE-Izquierda Unida, costó 104.992 euros. Por lo tanto, si ustedes toman la referencia de lo que significa el último mandato de PSOE-Izquierda Unida, me refiero a año, respecto a esta edición, estamos hablando de un ahorro para los jiendenses del 87,3% solo, en lo que significan gastos relativos a la propia caseta municipal. En los ingresos, la evolución es evidente. Saben ustedes que PSOE-Izquierda Unida abrieron un frente, una batalla con los feriantes, que fue portada muchas veces en los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros siempre pensamos que con la vía del diálogo se podían llegar a acuerdos. Y aquí lo tienen. De hecho, las aportaciones que se producen por parte concretamente de los feriantes 2012 y 2013 son 105.000 euros, es decir, implicándose una vez más en el desarrollo de la feria de salud. Respecto a la cabalgata, significativo también es lo que significa hacer una cabalgata austera, teniendo en cuenta la situación económica del ayuntamiento. Lo ha señalado antes mi compañera del equipo de gobierno, poco más de 6.000 euros, gracias también al patrocinio privado, pero fíjense que el último año de mandato de PSOE-Izquierda Unida fueron 88.000 euros. 88.000 euros lo que se gastaron concretamente en la cabalgata de la feria de San Lucas. Y si ustedes se van al año 2009, es que fueron 121.213 euros. Por lo tanto, observen la evolución de lo que significa una contención del gasto como demanda la situación general del ayuntamiento de Eje. Y el total, que era el cuarto dato que quería darle, en lo que va a significar gasto público, es decir, dinero que nosotros ponemos para hacer frente a la feria de San Lucas, incluyendo el conjunto de todas las actividades, estamos hablando concretamente, por parte del ayuntamiento de Jaén, de 66.495 euros. Que si ustedes cogen el último año de mandato de PSOE-Izquierda Unida, por irme al último, aunque después le voy a dar otro dato para que lo tengan en cuenta, se gastaron 389.457 euros. Es decir, nosotros hacemos un ejercicio de austeridad reduciendo en un 82,9% lo que significaron las asignaciones para la feria de San Lucas en el último año de PSOE-Izquierda Unida respecto al coste que este año va a tener, pasando de 389.457 a 66.495. Pero no pierdan de vista el gasto que en el año 2008 se produjo de PSOE-Izquierda Unida de 881.649. Claro, era muy fácil gastar, gastar, gastar y no pagar, no pagar y no pagar. Que por cierto, muchas de estas deudas se han visto resueltas gracias al plan de pago a proveedores. Pero nosotros hemos querido hacer un ejercicio de austeridad que evidentemente queda patente con las cifras que le acabo de dar. Termino, para ponernos a su entera disposición, hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad jendense, indudablemente para que participe en lo que significa y representa nuestra tradicional feria de San Lucas, ya saben el dicho y el refrán popular, San Lucas y Sierra España en el arbor taurino, y por lo tanto les hago un llamamiento para que participen, siendo plenamente conscientes de la gravísima situación económica que indudablemente se vive, pero que el Ayuntamiento de Jaén ha querido dar ejemplo diseñando la feria más austera de los últimos 25 años en la historia de la ciudad de Jaén. Estamos ante la feria más austera de los últimos 25 años en la ciudad de Jaén, teniendo en cuenta la situación que ustedes perfectamente conocen, angustiosa, desde el punto de vista económico, financiero y presupuestario de las arcas municipales. Y decirle, como ya ha comentado también mi compañera, que es verdad que el próximo día 10, en la medida en que el pregonero es el entrenador del Real Jaén, el equipo tenía un desplazamiento ese fin de semana y por lo tanto hemos adelantado el pregón que tendrá lugar a las 20 horas en el Teatro de Alimedia, no sin antes venir de participar, que ojalá lo consigamos todos los jienenses en ese récord BINES, que dará comienzo a las 18.30 horas de la tarde, a las 6.30 de la tarde concretamente, y que tendremos el lunes además la oportunidad de presentarlo en una comparecencia informativa que también haremos ante ustedes para conseguir el tapiz completamente de la Catedral de Jaén en respaldo a su candidatura a Monumento Patrimonio de la Humanidad. Yo sin más, quedamos a su disposición por si nos quieren formular alguna pregunta de este o de cualquier otro tema. Se me ha olvidado una cosa un momentito, alcalde, pero también, bueno, volver a repetir que aunque le hemos dado la gracia en general a todos los colaboradores y los que han participado y profesionales de cultura, turismo y patrimonio histórico, hay que diseñar que una vez más en nuestro artista, en nuestro creativo, como le decimos, tan cariñoso, Tomás Hernández, ha diseñado el cárcel de Feria. Y otra cosa también decir que en el concurso de pintura Diego Figueroa Hortelano nos habíamos visto ya abocado a no poderlo convocar, puesto que no había dinero para pagar los premios, pero se ha echado para adelante su movisa y nos va a dar mil euros, por lo que habrá un premio de 700 euros, que está bien, y otro de 300. El primer premio se quedará, por supuesto, con su movisa, con él, y el segundo premio irá a tratando de cultura. Se ha ampliado también el horario, al menos de dos horas, empieza por mañana a las nueve y pueden estar hasta las dos de la tarde. Por lo cual ya por cinco horas da tiempo para hacer una obra mucho mejor. También dar las gracias a su movisa y alcalde dar las gracias a todos los consejeros que participan todos, en realidad, pero sobre todo la consejería de Seguridad Ciudadana, Mantenimiento Urbano, E-PASA, también el comercio, el mercado, que también la salud interviene muchísimo en la feria. La sanidad. Y no sé si se me escapa alguno. ¿Te entiendes? Mantenimiento urbano, urbanismo. Ay, juventud, perdón. Bueno, el contenido solo hacemos nosotros, pero no. Es lo que tiene que hacer es participar de los niños. Y hasta que se me había olvidado eso de una nación. Sí. 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 Si tiene contabilizado el coste real de ese, pues, la participación de la empresa privada. Si esta contabilidad, si se hubiera puesto dinero, ¿cuánto hubiera sido? Pues, sí, pues, si, por ejemplo, un año, un año solo, como la delcalde ha dicho, 121.000 euros, luego 88.000 euros, lo que era la cabalgata, y este año nos va a costar 6.000. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las tres carrozas no nos cuestan nada. Las con todo Guillermo García. Nosotros ahí lo que pagamos, por ejemplo, no sé si hay un grupo de baile o algún sonido de desplazamiento, o los vigilantes, que lo hay que pagar, pero lo demás lo ponen todo ello. Pues, calculemos, sí, no hay cálculo, pero por lo menos 10.000 euros más seguro. Por ejemplo, en el caso de las carrozas, ¿no? Se han visto muchas actividades que hay organizada en el Salón Moreja. Sí. 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 También se pretende con esta feria acercarla al centro, al campo antiguo, como en los hospitales, ¿no? No solo se limita a todo el ministerial. Sí. Sí. Sabéis que la feria de día antes también descubría por el campo antiguo completamente, por la calle Maestra, calle Cerón y aledaño. Este año, pues, lo mismo, pero sobre todo, también me duele mucho impulso a San Ildefonso, porque ayuda a estar ante todos los veladores, y en el caso concreto de Salón Mudeja otras veces se ha hecho cuentacuentos, porque este año es el corral de comedia en el patio, y además ha abierto a todo el mundo y sin coche alguno para el ciudadano. Para que tengan ocasión de ir a la feria y también quedarse alrededor de su domicilio, también usándolo lo mejor posible. Y sobre todo decir que porque sea más barata, porque sea muchísimo más barata la feria, o por lo que cueste menos, no va a ser menos divertida, porque en realidad la feria la hacemos los jianenses y los que vienen a visitarnos, que saben que Jaén lo acoge con los brazos abiertos ahí. Yo creo que la feria la hacemos nosotros todos, que vayamos ahí abajo, aquí arriba, por todo Jaén, ¿no? ¿Pero interesa cuántas casetas son las que van a estar en el ferial? Y de hecho, usted también al botellón, otro año ha habido problemas, no sé si este año se mantiene, pero el año pasado habría que estas multas o sanciones a quien hiciera botellón fuera de otro lugar a visitar. Pues en concreto las casetas son 79, hay algunas que se han dado de baja, algo que es normal, porque no pueden mantener, hasta que dan en cuenta que una caseta necesita un mínimo de 3,4 mil euros, para montarla y ordenarla, ¿no? Entonces son 79, más las dos de la biblioteca, más la de un bajén. Y en cuanto al botellódromo, de alguna manera, pues se ha ampliado, se ha quitado lo que eran los vendedores ambulantes, que se ponían hasta incluso la entrada al botellódromo, se han retirado como unos 20 metros más abajo, con lo cual lo dejan expedito, limpio de, si es que quería comprar, puede ir a buscarlo, pero no se van a encontrar con los problemas que tenían el año pasado, ¿no? O sea que van a estar más a gusto la gente del botellón. Bueno, en cualquier caso, respecto al botellódromo, lo digo porque, bueno, no botellódromo, no, el botellódromo es lo que aprueba la Junta de Andalucía, que obligó al ayuntamiento a poner encima de la mesa la habilitación de espacios públicos, aunque después no dio nunca ni un euro, lo hicieron por una ley que no tenía financiación y trasladar ese problema a los ayuntamientos, una vez más, una dejación de funciones de la Junta de Andalucía. Pero lo verdaderamente importante es que el otro día, en la Junta Local de Seguridad Ciudadana, se puso de manifiesto, además, tanto por el servicio, en este caso el Intendente Jefe de la Policía Local, como también por el propio servicio de prevención y extinción, en este caso de bomberos y protección civil, el acierto de la zona. Y además ese fue un comentario generalizado en ese órgano colegiado, porque, como ustedes saben, y además recuerdo que ustedes, el primer año yo fui alcalde, me interpelaron inmediatamente por los problemas que se habían producido, consecuencia de tenerlo totalmente disperso y abierto por todo lo que significaba el recinto ferial. Habíamos tomado posesión en junio, la feria era en octubre, y la verdad que no tuvimos tiempo en esos tan solo tres meses de habilitar un lugar alternativo para la práctica del botellón en lo que significan los días de la feria de salud. Nos pusimos mano a la obra, prometimos que efectivamente al año siguiente, que era el 2012, habilitaríamos un espacio al efecto, una vez que Policía Local nos remitiera los correspondientes informes, y yo he de decirle la acogida y la extraordinaria valoración positiva que el otro día en la Junta Local de Seguridad Ciudadana, convocada para analizar el dispositivo especial y extraordinario que va a tener la Policía Local con motivo de la feria de San Luca, se puso de manifiesto, pero por parte de todos, la propia Policía Nacional, la propia Guardia Civil, la propia Policía Local, el Servicio de Voluntarios y Protección Civil pusieron de manifiesto el acierto, por lo que significa el control de la práctica del botellón concretamente en los días de la feria de San Luca. Sí, nosotros se mantienen de la misma manera que la ordenanza prevé y establece que fuera del lugar habilitado al efecto al que obliga la ley, evidentemente no se puede consumir al corre la vía pública, ni tampoco se puede consumir. Eso lo dice la ley, no el Ayuntamiento de Jaén. Muchas gracias. ¡Gracias!